Hola, hola, mis queridas generalas y generales de la vida. Como ven, hablamos hoy sobre el estado del tiempo, ya que sé que mucha gente se pregunta qué pasa sobre la isla del encanto, porque tenemos mucha lluvia, tronadas y relámpagos, porque tenemos una vaguada y una onda tropical interaccionando a la vez en la zona. Tendremos bastante lluvia todos estos días, desde la mitad este de la isla de Puerto Rico, Islas Vírgenes y áreas circundantes. Además, hablamos sobre una baja presión que se está formando entre la costa de África y Cabo Verde, tarde el jueves o temprano en la mañana del viernes, que puede formarse una tormenta tropical al oeste o noroeste de las islas de Cabo Verde, y en unos cinco días puede tener posibilidad de desarrollo, ahora un 10%, y de aquí al viernes probablemente pueda aumentar hasta un 50% de posibilidades de desarrollo. Además, pendiente también la gente en Miami, con la posibilidad de que al unirse a esta tormenta tropical y vaguada que tenemos en el área, pues observar cómo se desarrolla los próximos días. De todas maneras, por aquí les estaré informando cualquier eventualidad. Recuerde estar preparado siempre con su agua y sus reservas en casos de emergencia. Muchísimas gracias a todos siempre por pasar por mi canal. Muchas bendiciones. Recuerde llenarse siempre de Peace and Love. Ocúpese, ocúpese. No se preocupe, Peace and Love.